¿Qué tal amigos? Hoy estamos junto a Mario Kempes para analizar el presente de la Juventus que hoy anunciaron que Massimiliano Alegre y dejará el club cuando termine la temporada. El director técnico llegó al banquillo de la Juventus en el 2014, ganó 5 escudetos consecutivos, 4 Copas Italia, 2 Supercopas italianas y además llegó a la Champions League a la final en dos ocasiones. En el 2015 perdieron ante el Barcelona y en el 2017 perdieron ante el Real Madrid. Por eso yo te pregunto Mario, eso es lo que anhela el club. ¿Qué director técnico puede llegar a la Juventus para ganar la Champions League? Bueno, dirigir a la Juventus debe ser algo maravilloso. Un club como eso, dueño de su estadio y todo eso debe ser espectacular. Pero acá hay una cosa que es realmente importante. Ningún entrenador te va a decir, fíchenme a mí que yo te voy a ganar la Copa de la Champions League. Eso es imposible formar. Se remunería mucho. Por ejemplo, Conte, pero también lo quiere el Inter. Sarri, yo no sé cómo andará el Chelsea, tampoco digamos que tuvo una temporada espectacular. Oye, Dino, llegó a la final con el Tottenham. Le van a poner lo que haga falta para que se siga quedando. Dejan, sí, campeón del mundo con Francia. Posiblemente decir, hay muchos nombres que están sonando, pero que realmente uno que te diga... O este va a ser el mismo Pep Guardiola, que después se fue del Barcelona y... Bueno, si alguien sabe, no ganar la Champions con todo ese presupuesto. Por eso te digo. Así que yo creo que vamos, tenemos un verano movidito a mí. ¿Quién se sienta...? Todos estos que tú mencionas son rumores, pero Mario Kempes, tú sabes de fútbol. ¿Quién tiene que llegar a la Juventus para por lo menos ser el candidato número uno de la Champions League? Yo creo que dirigir a Juventus a nivel local, no hay problema. El problema es la Champions. Eso es lo que quieren ganar ellos, la Champions. Y cuando yo digo la Champions, lo tienen a Cristiano. Para eso se lo han llevado, para ganar la Champions. Pero no ha sido posible esta temporada. La temporada que viene, ya veremos quién se sienta. ¿Quién tiene la capacidad como para llevar a este a Juve a otra final como la tuvo a Levy? Pero ganar la que es de la Juventus. Bueno, tú me lo tienes que decir. ¿Quién se sienta ahí? ¿Quién tiene la capacidad? No hay nombre ahorita. Es que nadie te va a decir, señores, yo te voy a sacar campeón porque eso es una lotería. Quien llegue entonces a la Juventus, siempre trabaja candidato con el buen trabajo y obviamente con un buen resumen, ¿no? Sí, señor. Ahí hay que trabajar y no hay otra historia. Vamos a ver entonces qué sucede con la Juventus en la próxima temporada. ¿Y quién llega a dirigir al equipo? ¿Cristiano Ronaldo fácil de dirigir o difícil, eh? No, a Cristiano Ronaldo lo llevaron para ganar el Champions. A ver si sucede. En la liga. Claro. No hay problema. A ver si sucede. Ustedes no se desconecten. Mario Kempe, su gobernal. Nos vemos en la próxima.